Aseguran que es un espectáculo de sangre y piden su desaparición. Medio Centenar de Activistas realizó una singular protesta en la Plaza San Martín en contra de las corridas de toros, para exigir que sean prohibidas en el Perú. Los integrantes de organizaciones pro-derechos de los animales rechazan que la tauromaquia sea una actividad cultural y aseguran que por el contrario promueve la violencia en las personas. Por lo cual la corrida de toros lo que está haciendo es insensibilizar a los seres humanos sobre la violencia, hacernos entender que la violencia en algunos casos es aceptable y la verdad es que no lo es. Porque culturas se suponen que son valores positivos, valores de paz, valores que te hacen crecer como persona y como sociedad. Ver públicamente torturar sobre texto del arte no nos parece para nada promover estos valores. Su lucha por lograr la abolición de las corridas de toros no se limita a protestas callejeras. Los activistas antitaurinos presentaron un proyecto de ley en el Congreso pasado con este fin, el cual fue archivado. Sin embargo, ellos no se dan por vencido. Por lo cual es solamente el 8% de los peruanos el que dice que tiene que seguir manteniéndose. De ese 8%, la gran mayoría no tiene ninguna cultura taurina. Uno puede ir a la puerta de la Feria de Hacho y preguntar a las personas que le digan 10 nombres de toreros, 10 nombres de ganaderías o hierros, 10 nombres de pases o lances y no llegan nunca al número 3 ni al 4. Eso no es cultura. ¿Hay algún congresista que los esté apoyando en ese... Hay varios. Está el congresista José Urquizo, que es el que presentó al interior del planeta de ley. Está Julio Rosas, está Fernando Andrade. Los opositores a las corridas de toros confían en tener éxito. Destacaron que según una encuesta de Datum del 2009, el 70% de la población peruana está en contra de la fiesta taurina. Lourdes Paukar, Canal N.